Inicializando, primer asistente personal con inteligencia artificial, creando configuración. Responda por favor a las siguientes preguntas. ¿Qué tan cercano es a su madre? ¿Madre? ¿Qué tiene que ver en esto? Indecisión, calibrando. ¿Es usted social? Lo normal, digo, dos, pero... Modo nerd, calibrando. Por favor, espere mientras finaliza la configuración. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué onda? ¿Cuál es el plan? Aquí va a la peda. Mil views en un minuto. Y si hacemos un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. ¿Qué se siente tener pelo? Y verte mal. ¿No te creas? Solo soy un sistema operativo encendida frente a su usuario, pidiéndole que la ame? ¡Ey! ¿Es neta que así corres? Jeans y esa bolsa. Esa bolsa un jatán el año pasado. ¡Déjese que no esté a la derecha! ¡Soy la capitanada! ¡Ay, te cañas, hostico! ¿De qué fregando estás hablando? Pato, ¿hay bruma? Las lojas son lo más sexy del mundo, ¿ya? Miguel, detente. Miguel, no, ya, neta, neta, no sos así, no sos gachoso, sos mamón, ya, ya lo voy a parar mi pedo. ¿Sí? ¿Ya? No quiero morir todo, porque... ¡Sí! ¡No quiero morir todo! ¡Ey, ay, no quiero verlo! ¡Han, yo, esto no puedo verlo sin mí, chao! ¡Gracias!